Vamos a ver elementos constitutivos de una palabra. Voy a hacer un resumen, a ver si la vais a dar todo, y luego voy a analizar unas cuantas, a ver lo que sale. Ahí lo saldrá. Vamos a ver, una palabra de esta forma, por lexema y morfema. Normalmente los lexema tienen significado, tienen significado completo, y los morfema lo que hacen es modificar significado, pero no tienen significado por sí mismos. ¿Vale? Entonces, palabra que tiene el lexema, los sustantivos, los adjetivos, y aquí pone, ¿cuál más? Los verbos y los adverbios de modo. Y luego, no tienen significado completo, o no tienen lexema, según viene aquí. Las preposiciones, las conjunciones, los artículos, los adjetivos determinativos, y los pronombres. Claro, no tienen lexema. Tipo de morfema. Lo hace independiente y dependiente. Esto sí que flipa. Esto lo habéis dado, ¿no? Para qué saberlo. Independiente. Artículo. Un artículo o un morfema. Pero la gente tiene la idea de que los morfemas siempre tienen que ir unidos a una palabra, ¿no? Las es un morfema. Y va solo. Porque realmente va con un sustantivo, la mayoría de las veces. Adjetivos determinativos. Preposiciones y conjunciones. Y hay otro, que es el haber de los verbos compuestos. El ser de la pasiva. Y el verbo auxiliar de las perífrasis. Toza rara. Los independientes son los que están fuera. Y los dependientes son los que van unidos a la escena. Y aquí hay dos. Los derivativos. Que son los prefijos. Los sufijos. Y los interfijos. Y los flexivos. Que no sé cómo le llamaréis. Si flexivo o gramatical. ¿Cómo te suena que le llamáis? ¿Qué son los de género y número? En un nombre. Niño, niña. Niños, niña. Y los... Yo les llamo desinencia. Las desinencias. A mí me lo enseñaron como desinencia. Lo que va al final del verbo, que señala tiempo, modo, persona, número. Es solo para colocarnos. Hay palabras que solo tienen la escena. Palabras que tienen la escena y morfema. Y los morfemas cambian el significado. Los independientes. Que son palabras que están sueltas por ahí. Que son... Son morfemas. Las es un morfema. Las preposiciones son morfemas independientes. Las conjunciones. Y estas cosas raras. Que es el haber. Los verbos compuestos. Es un morfema independiente. Porque va en una palabra aparte. Sin embargo, lo que indica al fin y al cabo es el número, el tiempo y la persona. Solo que como el tiempo es compuesto, va en una palabra aparte. El ser de la pasiva. Y el verbo de la perifas. Y luego, los dependientes. Es decir, lo que van junto con el leccema. Son los derivativos. Los prefijos, sufijos e interfijos. Por ejemplo. Submarino. Y los flexivos gramaticales. Aquí voy a ver un prefijo y un sufijo. Los de genio y número. Por ejemplo, en niño. La O y la S. Serían morfemas flexivos. Y la desinencia. Por ejemplo, en... Anduve. Esto sería la desinencia. Solo para colocarte. También vas a tener que decir los tipos de palabras que hay. Según cómo se forman. Según cómo se forman hay distintos tipos de palabras.